Publican reforma en ley de migración que previene violencia contra mujeres. Notimex, el presidente Enrique Peña Nieto expidió el decreto por el que se reforma la fracción y del artículo 30 de la ley de migración. El documento, publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, establece que se reforma la fracción y del artículo 30 de la ley de migración, para quedar como sigue. Artículo 30. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto, que permitan atender la problemática, así como la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes, y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano. Para dar cumplimiento de lo dispuesto por la fracción y del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, el presidente Enrique Peña Nieto expidió el presente decreto el 20 de junio de 2018, en la Ciudad de México. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Peña Nieto condena trato cruel e inhumano a niños migrantes en EWEL. El pasado 20 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto condenó las acciones emprendidas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha separado a niños migrantes indocumentados de sus padres. México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante en especial hacia aquellos más vulnerables como son niñas y niños con firmeza. El gobierno de la República ha trabajado diariamente desde el inicio de la administración para proteger a nuestros connacionales en el exterior. He dado indicaciones a la Cancillería para que a través de la red consular en los Estados Unidos continúe con estas acciones y brinde asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en el fortalecimiento de sus capacidades de protección ciudadana, apuntó el presidente Peña Nieto. Con información de Notimexcaj Enrique Peña Nieto, EPN, Migración Migrantes Violencia Seguir leyendo, Valle de México registra buena calidad del aire. Gracias por ver el video.